Tu hogar es a mi lado Hasta que lo quiera Dios Hoy sabrán cuánto te amo Cuando por fin seamos dos Y nunca estuve tan seguro De amar así sin condición Conmierdándote mi amor te juro Que dar por siempre nuestra unión Hoy te prometo amor eterno Ser para siempre Tú y yo en el bien y en el mal Hoy te depuesto cuando te quiero Amándote hasta mi final Lo mejor Amándote hasta mi final 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 Take away Amándote hasta mi final 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 I love you for a thousand One step closer One step closer I have died every day waiting for you Darling, don't be afraid I have loved you for a thousand years I love you for a thousand more And all along I believed I would find you Time has brought your heart to me I have loved you for a thousand years I love you for a thousand years Thank you for the last day No matter how much you save I have loved you for a thousand years I would have loved you I am about the obsession I have loved you for a thousand year And all along I believed I was Que me iba a huisear y que algún día yo diría Ya encontré, ya encontré la mujer que por tanto tiempo había esperado Y no sé si creer que en verdad existe, es que estoy alucinado No hace falta ver sus alas pa' creer que ella es el ángel que Dios me mandó Pa' que me cuidara Y es que esa carita, ese pelo, esa cinturita, esos solitos tan bonitos, esa boquita rosadita Me hace sentir el dueño del mundo, ay, 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 que no quería que yo me enamoraría Así, así Y es que por ti hago lo que sea niña linda porque me has cambiado Si le has dado color a mi vida Definitivamente estoy enamorado y no hay nadie que me contradiga Gracias a Dios que me mandó Que le va a dar sentido a mi vida Ya encontré, ya encontré la mujer que por tanto tiempo había esperado Y no sé si creer que en verdad existe, es que estoy alucinado No hace falta ver sus alas pa' creer que ella es el ángel que Dios me mandó Pa' que me cuidara Y es que esa carita, ese pelo, esa cinturita, esos solitos tan bonitos, esa boquita rosadita Me hace sentir el dueño del mundo, ay, 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 que no quería que yo me enamoraría Así, así Y quiero que el resto de mis días sea junto a ti Mi vida junto a ti Mi mundo junto a ti Todo, 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 todo mi mundo junto a ti Que te quede desde aquí tu mi vida Oh, 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 oh O UVA Ya encontré, ya encontré la mujer que por tanto tiempo había esperado Y no sé si creer que en verdad existe el que estoy alucinando No hace falta ver tu sala pa' creer que ella es el ángel que Dios me mandó Pa' que me cuide